Ah, ¿Crujipollo? ¿Crujipollo? Sí. ¿Algo más? Nada más. No sé por qué. Es un pollo empanizado, pero delicioso. ¿Será que agarramos a Kaylee y la hacemos pollo empanizado? Ay, chicos, de verdad que yo tengo muchísima hambre. Les voy a platicar que aquí lo que estoy viviendo, en la zona donde estoy viviendo, aquí en Guanajuato, capital, es una zona muy transitada. Y ya les había dicho en el directo de ayer que hay muchísima gente afuera y luego, pues, no me dejan dormir. Y les juro que aquí en la noche está muy bonito porque es una zona, pues, muy transitada y bonita y todo. Pero, chicos, hay muchísimo ruido todo el día. Allá afuera, pues, está el ruidazo. Ahorita quería grabarles algo, pero, pues, hay ruido y luego que en tu perro, mira. Esa canción la he escuchado tantas veces por acá. No sé, hasta no sé, me la aprendí. Entonces, ay, no, chicos, voy a hacer un, no sé, una sopita o algo por allá lejos. Quiero ir al KFC a comprar algo. Que aquí al lado queda el KFC. Ustedes saben, luego de repente les digo KFC y no saben qué es. Es... ¿Qué? ¿Qué es? Kitchen? No. Kitchen, no. KFC es Kentucky Fried Chicken. Entonces, pues, aquí está al lado. Ay, chicos, me voy a parar como por allá lejos. Miren, yo les quisiera grabar así como un video. Yendo por todos lados, por toda la casa. Que él y de seguro va a venir, miren. Ahí está asomada. ¡Qué guila loca! Y bueno, tal vez algún día les voy a hacer un video diciéndoles un día a día de mi vida. Un día a día. Miren, compré pan. Compré pan bimbo para poder, este... Este, hacer sándwich. Me gusta mucho hacer huevo con jamón. No sé ustedes cómo lo conozcan. No sé si como omelette o así unas cosas. Ay, yo me salve huevo, ya lo perdí. Bueno, hacemos huevo y así. Y, bueno, aquí compré también estas cositas. Vean, estas en Bodegurrera son muy, muy cotizadas. Súper cotizadas. Estas cositas de Nissin. Que las originales, bueno, las más ricas son las de Maruchan. Que son estas bolsitas Maruchan y cuestan como cinco o seis pesos. Pero yo sospecho que como por acá hay mucho estudiante de la UG y vienen muchos a quedarse por acá unos años porque en lo que terminan de estudiar. Y esto es súper rico. Además está súper barato y yo pienso que lo compran mucho. Está en escasez. Una cosa que de lejos. Quiero comprar un KFC. Quiero ver qué pasa. Miren, aquí hice gelatinas. Bueno, estas son flan. Que espero que me haya quedado rico. Y así. Pero pues no sé qué voy a hacer. Yo creo que voy a hacer esta sopita con una... Con un pollo KFC. Voy a comprar un Chicken Share. De lejos, chicos. A ver. Ahí está. Miren. Hace tanto calor. Y luego tengo ese... Esa cosita por acá. Ay, miren. Subo esa escalera. Súper padre. Oigan, tanta grasa que tengo en mi cara. Miren. Y luego aquí hay un espejo. Aquí estoy viendo, miren. Hola. 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 Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. La loca de la jaaz. Hay aquí este lugar, miren. Este ventanal. No se alcanza a ver muy bien. Me voy a quitar por aquí. Miren. Aquí se alcanza a ver mucha parte de Guanajuato. Aquí. Esto que se ve aquí es KFC. Ay, pues súper padre. Y súper delicioso. Y súper rico. Y súper yummy, yummy, yummy. Ay, no sé. Como que quiero ver bien. Quiero ver dónde está mi cubrebocas para poder ir al KFC. Y así de lejos. Miren, Kaylee. O sea, vean. Kaylee va a salir de seguro. Yo sé que va a salir. Es que me sigue a todos lados Kaylee. Si yo bajo, ella baja. Si yo subo, ella sube. Miren. Ahí viene la loca. Ay, qué hermosa. Me sigue para todos lados. Yo creo que piensa que la voy a olvidar por acá. Miren acá. Qué bonita. La Plaza San Fernando. Ahí viene Kaylee. La loca de Kaylee. Es una loca rabiosa. Rabias. Ay, una loca. A ver, voy a ver por acá. Ay, es que ¿dónde está el lado? Chicos, voy a detener un poquito el video en lo que busco mi cubrebocas. ¿Por qué no la encuentro? Encontré mi cubrebocas de Barbie. De Barbie Girl. Miren. Ahí viene la loca. Oye, chicos. Me va así como con barba como por acá. Ahí viene Kaylee. Ahí viene Kaylee. Le gusta acompañarme al KFC. Miren, se va a sumar. Ay, una loca. Miren, voy a decir vámonos y se va a sumar. Vámonos. Ay, qué hermosa la Kaylee la loca. Aunque no me la puedo llevar. Chicos, es que no me la llevo. Yo no la saco porque realmente por aquí está mucha gente, carros. Ella no conoce la zona. Entonces, ¿saben que allá en León? Pues la saco y me la llevo sin correr y todo. Aquí pues no puedo hacer eso. Aquí como que pues no. ¿Cómo crees que vamos a hacer eso? Me van a poner el celular para poderme poner el cubrebocas. El cover mount. The mask. La cover mount. La mask. La otra vez le digo a uno de... Ay, es que vino uno de Inglaterra. Y luego le digo, oye, este mi cover mount. Y dice, the mask. Yo, the cover mount. The mask. Yo aferrada en la cover mount. Así. A ver, vamos. Vamos a ir al KFC. Bien bonita. Miren la loca. Quiere salir. A fuerza quiere salir en el video. Viola, saludé a bebé. Bueno, vamos a abrir esto. Es para... Ay, la llave, la llave, la llave. Se me olvida. Luego, ¿cómo entra? La loca. Vamos a cerrarlo aquí. Ahorita venga bebé. Hay que cerrarle. A ver si ajusto con 150 pesos. Miren, nada más voy a caminar. Hola. Hola. Aquí está la... Ay, la van a cerrar acá. Miren, aquí queda la señalentita de sana distancia. No sé si ya me equivoqué. Pero así. Ay, aquí en Azulera ya compró. Qué rico. Oigan, les voy a decir que aquí tienen como un panel para que no se peguen el virus y todo. Pero nunca me escuchan. Nunca me pueden escuchar porque les repito y los repito y así. ¿Para qué o para llevar? Es para... Llevar. Miren, este micrófono para hablar está súper lindo. ¿Las seis piezas las quieres en receta cruciente? ¿Las? ¿Las? Ah, ¿crujipollo? ¿Crujipollo? Sí. ¿Algo más? Nada más. Ahí está. ¿Cuántas? Cinco cincuenta y cinco. Ah. En el ticket en mi nombre le pusieron otro nombre que no es el mío y así. Miren, aquí le pusieron HSS y le faltó una A para que dijeran HASS. Miren, para que vean cómo se ve, como por acá. Así, toda la gente sentada. Y ahí está la Kaylee, la loca. A ver si no dejo la llave, luego ahí. Uno dejando la llave afuera y todo. Ay, voy a dejarlo de acá. Miren, el KFC. A dejar la llave como por acá. Ay, mira qué feliz sabe Kaylee. Kaylee, qué moza. Chicos, me estaba hablando el KFC. Y luego decía, ¿cómo decía? Este, cuenta número no sé qué. Y yo así, seré yo. Pero como no pusieron mi nombre, como no pusieron mi nombre, pues yo como distraída. Como que no era yo. Como que la bonita y todo. Ay, chicos, yo creo que les voy a hacer más videos así. Díganme si les gustan. Díganme si les gusta que yo les haga videos así como hablando. Como así, como de lejos. A mí generalmente sí me gustaría mucho. Miren, voy a ponerle agua aquí. A mí sí me gustaría hacerles videos así. Ya más corridos. Como que mi vida diaria. Como haciendo de comer. Como paseando por ahí. Ya no cosas tan serias. Y luego, chicos. Yo ahorita no iba a subir. El video donde hablo de Will Smith. Porque hubo muchas personas. Mira, estoy poniéndole agua por acá. Pero como no tengo mucha fuerza. Ay, tengo que alzar el garrafón completo. Este. Muchas personas. Estaban diciendo. Que estuvo muy bien que Will Smith. Haya golpeado o feteado. A este chico. Bueno. Habrá muchas opiniones diversas. Habrá quien diga que estuvo bien. Habrá quien diga que estuvo mal. En mi opinión. Estuvo bien. No que lo feteara. Que defendiera. Este. A la. A su mujer. Porque pues. Está hablando de ella. Pero hay maneras. Hay que hablar. Siento que eso ya lo. Este. Pues. Realmente pues. A ver. Pongo esto como por acá. Para seguir platicándoles. Realmente siento. Que. Estuvo bien. Pero no tan bien. No sé si voy a entender. Esto no prende. Ay. Qué alejos. Oigan chicos. A quien le gustaría que yo le cocinara algo. Yo sé hacer nada más puras maruchanes. Puras maruchanas. Aquí dice que 500 mililitros. Ay. Es que no. Acá dice que 500 mililitros. Pero pues yo no sé cuánto es 500 mililitros. Es como. Como un tanto. Como un poquito. Como por ahí. Ay. ¿Por qué no se detiene esto? Disculpen ahí la luz de arriba. Esto dice que. Ponga 500 mililitros. De. Esto. Pues voy a ponerlo. Ah. Pero tengo que esperar. A que se. Hierva el agua. Pero. Ya les estaba diciendo que. Fui a agua de burrera. Porque estas son muy cotizadas acá. Estas bolsitas son muy cotizadas. Y más las de maruchan. Maruchan ya no había. Eso se acabó. Eso pues ya. Brilló por su ausencia. Lo de ahorita pues es esto. Pues eso es lo que había. Missing. Realmente sabe buena. No. No creo que se. No. La probé ayer. Ayer yo hice unas cuantas. Y pues siento que esto se estuvo bien. Viene. Viene con esta bolsita. Así como. Como flavor. Dice. Flavor. Flavor. String. Bien padre. Ay. Una loca. Vamos a esperar a que hierva. Y chicos. Díganme. Si realmente. Si les gustan. O les gusta. Que yo les haga videos de este tipo. Voy a apagar acá por acá. Este. Que yo les haga videos así como hablando. Como platicando. Como analizando. Así como ya más. Más este. Naturales. Que ustedes y yo hablemos. Que ustedes y yo estén. Vean. Que es lo que hago día a día. Cuáles son mis. Mis actividades. Esto ya lo iba a hacer desde cuando. Allá en. En León. Miren. Aquí voy a poner esto. Aquí el problema es que luego la cámara. No sé dónde ponerla. Una cosa. Quede lejos. Bueno. Entonces. Analizando esto. Aquí está. Kentucky Fried Chicken. Un boxing. ¿Será que es cierto? Esto es servicio a domicilio. ¿Será que lo pido a domicilio y me lo traen? Aquí. Está al lado. ¿Qué dice acá? No existe una manera fácil o rápida de hacer nuestro pollo. Solo la manera correcta. Dice. Cod. Ay. No sé qué dice. Aquí dice. Con. No sé qué. Ay. No sé. Dice. He hecho a mano al momento ingredientes frescos y de alta calidad. ¿Será que es cierto? ¿Será que es cierto que hacen esto con buena calidad? Pues no sé. Huele súper delicioso el pollo. Este KFC. Miren nada más. Allá adentro. Lo quiero abrir pero como que estoy medio. Allá miren. Así. Miren. ¡Oh! ¡Ah! Se cae el pollo. Delicioso. A Kirill le encanta porque pues ya sabe que cuando como pollo pues ella le toca una parte del pollito. Ya pues me gasté la quincena en un pollo. Ustedes saben que estas cosas son caras y que estas cosas son de comerse una vez al mes o una vez a la quincena porque pues no hay dinero. Te gastas todo el dinero un KFC y pues ya tienes que estar comiendo agua durante la siguiente semana. ¿Cómo ven chicos? Bueno chicos pues ya nada más ahorita voy a esperar que el agua se hierva. Así súper padre. A ver qué voy a hacer. Voy a comer esa maruchana. Bueno no es maruchana es ni sin. Chicos. Díganme en los comentarios si les gusta que les haga videos así. Ay haciéndole promocionar KFC. Que les haga videos así como más naturales, como así, como hablando, como tú y yo así súper padre. Y díganmelo. Y yo les hago más videos así como el día a día, como platicando. Como ven, ay que me dieron acá. ¿Qué es esto? Ay capsul, jalapeño. Ay me dieron condimentos. Y así. Bueno chicos pues suscríbanse y activen la campanita para ver todos los videos que estamos haciendo. Síganme en Facebook, estoy como HasniceLow. En Instagram estoy como HasniceLow. Y en TikTok estoy como HasniceLow. Tres, los quiero demasiado y les mando muchos besos a todos. Hasta la próxima. Adiós.